Andaba el aire en un silbido La luna con su luz nos alumbró Cuando besé tus labios me encantaron Y disfrutamos toda la pasión Hablamos que compromisos no habría Que al fin sería mejor para los dos Más como un tonto yo me he enamorado Y hoy que estás a mi lado te diré Que al fin sería mejor para los dos Que al fin sería mejor para los dos Más como un tonto yo me he enamorado Y a mi lado te quedó Que se escuche hasta México Vivir junto a mí De veras Que nunca pensé enamorarme así de ti Como un adolescente Pero la verdad es que ya no puedo vivir sin ti chiquita No puedo vivir sin ti chiquita Ese vino el principio De un amor de verdad Y dime que tú quieres Vivir junto a mí Vivir junto a mí Vivir junto a mí Vivir junto a mí